Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, en primer lugar, buenas tardes, Ministro. En primer lugar, creo que el Ministro no respondió gran parte de las preguntas que hemos hecho. Nosotros entendemos el silencio de Cambiemos, que se puso una mordaza a sí mismo en lo que Cambiemos, porque tendrían que dar cuenta de la enorme responsabilidad que tuvieron cuando gobernaron en el endeudamiento y, por supuesto, las consecuencias contrarias a los intereses del pueblo, como, por ejemplo, que 5 millones de personas hayan caído por debajo del límite de la pobreza en su gobierno. Nosotros hubiésemos querido tener más tiempo, por supuesto, vamos a tratar de sintetizar algunas cuestiones. Hay algunas preguntas, Ministro, que nos gustaría que nos responda, porque la Vicepresidenta de la Nación dijo en La Habana que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era ilegal. Entonces, ¿usted qué opina de eso? ¿Es ilegal? ¿Coincide con esto que dijo la Vicepresidenta? ¿Usted considera que como consecuencia de eso, entonces, ese acuerdo es nulo? ¿Por lo tanto hay que repudiarlo y rechazarlo? Digo, el rechazo y el repudio solamente lo hemos obtenido del Frente de Izquierda y por eso creo que junto a mi compañera Romina del Plá y todo el Frente de Izquierda hemos sido consecuentes con nuestro planteo que hicimos en la campaña electoral de que acá no se puede pagar esta deuda que es ilegal, que es ilegítima, además. Es una deuda odiosa y que se ha acuñado en el derecho internacional este concepto para dar cuenta no solamente de aquellas deudas ilegítimas contraídas por gobiernos dictatoriales, por gobiernos de facto, sino también por gobiernos constitucionales y el caso del endeudamiento del gobierno de Macri al menos es algo que está a la vista, que fue contra los intereses del pueblo y que los acreedores conocían la situación cuando prestaban ese dinero. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que hay cosas más allá de las palabras, la ley que se le quiere poner el nombre de solidaridad. Ahora, acá digo, cuando nosotros repudiamos y rechazamos la ley de robo a los jubilados del macrismo, también se dijo en aquel momento que había un recorte, 100 mil millones de pesos se afanaron de los jubilados en aquel momento. Bueno, pero ahora se plantea un recorte, es lo que están diciendo, un recorte aproximadamente entre 40 mil millones de pesos y 100 mil millones de pesos, que la excusa es que en realidad se le va a dar un aumento mayor a aquellos jubilados que están peor, que cobran la mínima o un poquito más que la mínima, pero por ejemplo yo quisiera saber, que usted me conteste, un jubilado que cobra 30 mil pesos, va a tener un aumento inferior al que le correspondía por la ley anterior, que la primera vez, la primera vez esa ley que tanto perjudicó a los jubilados, iba a dar un aumento superior a la inflación. Digo, porque si partimos de que la prioridad son las necesidades del pueblo trabajador, de las grandes mayorías populares, no podemos obviar lo que se perdió, decir, bueno, acá no pasó nada. No, 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 los jubilados vieron pulverizados sus ingresos por la enorme inflación, lo mismo los trabajadores. Entonces usted dijo, Ministro, que no podemos tener previsibilidad, entonces ¿por qué se está planteando del Gobierno que no exista más la cláusula gatillo en los acuerdos paritarios? Cuando es una medida elemental para que no sigan perdiendo aún más el poder adquisitivo de los salarios. Digo, una medida elemental la cláusula gatillo. Y se dice, no, no, quédense tranquilos, que el salario no va a perder. Y esto sé por qué no dejan la cláusula gatillo, que de manera automática se aumenten en aquellas paritarias en las que se haya acordado de esa manera y en las que no estén, poner la cláusula gatillo, por supuesto. Obvio que para nosotros debe empezar esto planteando la necesidad de que se aumenten los salarios de manera inmediata, digo, porque la mitad de los trabajadores en la Argentina gana menos de 22 mil pesos. Entonces, sí, Presidente, ya voy cerrando. Entonces, me parece que es muy importante, digo, plantear acá, que usted nos conteste, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ajustar al jubilado que cobra 30 mil pesos? Que no le alcanza, creo que nadie puede decir acá que le puede alcanzar con 30 mil pesos. ¿Por qué va a cobrar menos de lo que le correspondía por ley? El que cobra 35 mil, no sé, no han dado los números todavía, nos gustaría conocer, no a nosotros, a millones de jubilados que laburaron toda su vida y que le van a pagar menos de lo que les correspondía. Sí, por primera vez iban a tener un aumento mayor. Entonces, me parece muy importante que responda a eso, Ministro, y después, digo, por eso este concepto raro de solidaridad, ¿no? Donde en realidad no se toca a los grandes. Porque, ¿cuál es... Diputado, si puede ir, Sergio. Ya termino. ¿Cuál es la prioridad que rigió de los sectores populares? ¿Qué necesidad popular rigió la medida que tomó el gobierno de bajarle las retenciones a las mineras, por ejemplo, o a las petroleras? ¿Qué necesidad popular llevó a esa medida? Ninguna, obviamente. Beneficiar eso. ¿Por qué no se toca a los intereses de los bancos? Y si, por ejemplo, se perjudica a los hipotecados UBA. Digo, que nosotros también hicimos una pregunta del frente de izquierda porque los estafó el gobierno de Macri, fue una promoción estatal, y en la campaña el gobierno de Alberto Fernández dijo que iban a darle una solución. Y, sin embargo, no es la resolución que ha dado el Banco Central favorable a los hipotecados que han sido estafados. Y el Estado promovió, y acá se votó, nosotros obviamente lo rechazamos porque dijimos que era una estafa. Diputado, le pido que cierre, por favor. Está casi duplicando su tiempo. Bueno, tres minutos, ¿no quieren dar? Bueno, está bien, cambiemos, ya entendemos que ustedes no quieren hablar porque tendrían que dar cuenta de eso, pero nosotros tenemos mucho para decir. No digas luego, diputado, cumpla con el tiempo. Tenemos mucho para decir. Entonces, déjeme terminar, déjeme terminar. Entonces, nosotros está claro, lo hemos sostenido, hemos planteado y nos estamos movilizando contra este acuerdo, con este planteo de renegociación contra este pacto de los distintos bloques que, a excepción nuestra, insisto, han apoyado y apoyan esta renegociación. Y creemos que el desconocimiento y el repudio de la deuda tiene que ser el inicio de un plan de conjunto. Un plan de conjunto para que esta crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, sino que la paguen los que la generaron. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias.